Buenas a todos los que nos están escuchando. A continuación vamos a presentar el artículo Transformando la educación post-COVID-19, un análisis temático sobre pedagogía emergente y al aire libre como solución a los nuevos retos sociales. Este artículo surge como respuesta ante las diferentes situaciones que estamos viviendo sobre crisis social, política económica y sanitaria vivida por la COVID-19, así como la guerra de Ucrania y los nuevos retos sociales en los que se encuentran vueltas en nuestra sociedad. Este estudio intenta ofrecer una visión cienciómética sobre pedagogía emergente y al aire libre como respuesta a los retos educativos actuales. Para llevar a cabo este estudio se ha analizado una producción científica sobre pedagogía emergente y al aire libre a partir de 245 documentos extraídos sobre la Web of Science entre 1950 y 2020. Para ello hemos utilizado diferentes indicadores cienciómétricos permitiendo a esto hallar el número de productividad, editoriales, instituciones más productivas, así como la autoría y producciones que han sido más destacables en este tópico de interés. Tras analizar estos documentos hemos obtenido una serie de resultados reveladores que nos han mostrado que el tema de la producción científica al cual hemos investigado muestra conexiones entre temáticas editoriales, instituciones y autorías más productivas, lo que permite ofrecer una visión clara del crecimiento de esta área. Asimismo, hemos detectado que el tema ha analizado un tópico de interés, un tópico caliente, como se diría, ya que hemos visto que la producción ha ido en aumento año tras año hasta llegar a unos máximos. Lo que nos revela es que estos estudios se pueden aplicar en futuros estudios más que evalúen la evolución y la evaluación de estos procesos a lo largo del tiempo para desarrollar unos modelos pedagógicos que se adapten a los desafíos sociales vividos actualmente. Es observado que la sociedad está cambiando constantemente porque vivimos en una sociedad cambiante y por lo tanto la globalización, la modernidad y la crisis del COVID-19, además de las crisis que se están añadiendo actualmente están provocando grandes desajustes no solo a nivel educativo, sino a nivel formativo, a nivel experiencial, a nivel social y diferentes subtipos de niveles que hacen que la sociedad se encuentre un poco encasillada con el cambio. Por tanto, el tema que nos ciñe ahora mismo aquí sería sobre la formación y se detecta que estos cambios constantes en la sociedad afectan negativamente a las acciones formativas, por lo cual hay que buscar nuevas maneras de alcanzar objetivos más destacables que puedan favorecer el desarrollo de los procesos formativos. Asimismo, hemos visto que tras la COVID-19 se detectaron diferentes modelos educativos que se aplicaron como respuesta a esa falta de oportunidades y los desafíos educativos que vivimos, ya que, por ejemplo, el e-learning y la educación a distancia, pues fueron unos métodos aplicados tras la detección de la COVID-19 y toda la repercusión que tuvo. Como podemos observar, han existido siempre diferentes modelos clásicos, por decirlo así, que serían el modelo tradicional, el modelo conductista, el naturalista, el cognoptivista y el constructivista, donde destacan algunos autores claves como Jean Piaget, Rousseau, Delacroix, Vygotsky o Freinet. También podemos aplicar que han surgido nuevos modelos emergentes, gracias, pues, no solo a las crisis que vienen, sino a nuevos modelos aplicados a la educación. Por ejemplo, podemos destacar la gamificación, el aula invertida, el aprendizaje basado en pensamientos, el método Bulford, el aprendizaje cooperativo basado en proyectos, así como el e-learning y el e-learning, que son los más utilizados actualmente, además de los que ya destacamos. También podemos destacar que hace muchísimos años la escuela al aire libre fue uno de los procursores más importantes en los procesos educativos. Hablamos, por ejemplo, del caso de Andrés Manjón o de los modelos Montessori. Esta investigación parte de seis objetivos principales que lo que intentan es buscar la verdadera conexión que existe entre la productividad y el tópico de interés. Así como diferentes, como hemos dicho, diferentes indicadores productivos, indicadores cienciométricos que nos van a delatar, nos van a mostrar esa producción científica y ese aumento de la producción científica. Hablamos que los instrumentos para recolección de datos que hemos utilizado para este tiempo de estudiar e investigación ha sido Microsoft Excel para crear la base de datos con la cual vamos a llevar a cabo esta investigación. Y además se usó un análisis de, un paquete de análisis de SPSS versión 23, así como un análisis, se hizo un análisis con el paquete de Bibliometric de RStudio, lo que nos permitió hallar diferentes datos reveladores y, sobre todo, conectar esos datos con la producción y con los elementos e indicadores productivos del momento. Algunos de los datos de esta característica investigación, pues, por ejemplo, ha sido la clasificación de autores según el número de documentos productivos relativo al tópico de interés, donde se nos muestra que no existen grandes productores de este tópico de interés ni medianos productores, porque hay unos 16 productores o así, medianos productores, pero pequeños productores de este tópico de interés existen muchísimos. Es decir, va creciendo la producción de esta área. Así mismo, vemos que alguno de los datos a destacar también puede ser la conexión que existe entre los diversos universidades e instituciones que llevan este tópico de interés como medio de generador de documentos, así como de formación. Bueno, algunas de las conclusiones halladas en este estudio se pueden resumir en esto que vamos a ver. Desde 1950 a 1994 se observa un crecimiento lineal de la producción científica y a partir del año 95 hasta 2008 se observa un crecimiento exponencial, es decir, alcanza el máximo de la producción científica en esos años. Pero a partir del 2019 hasta el momento hay fluctuaciones de la producción científica. Es decir, el tópico de lo que nos muestra tanto de la ley de Losca como la ley de Prince es que este tópico de interés que estamos analizando es un tópico caliente, ya que va creciendo de manera lineal sobre un tiempo, aumenta un crecimiento exponencial y luego se va manteniendo poco a poco esa producción científica. También aquí, como podéis observar, los documentos más citados, con más de 40 citaciones, son los siguientes que observáis aquí. Lo que nos indica que esos son como la matriz, la base de todas las investigaciones que se están haciendo sobre el tópico de interés. Como hemos dicho, se observan que se ha llevado a cabo un total de las publicaciones analizadas de 425 documentos que recogen documentos científicos, recogen bases de datos, artículos y un poco todo lo que es literatura relacionada con el tópico de interés que se puede observar más detenidamente en el artículo anexo. Y, por ejemplo, aquí podemos ver los autores más productivos de estos 425 artículos y documentos científicos añadidos. Así como esos autores más citados. Por ejemplo, ahí tenemos a Andrew Brooks con 62 citas, seguido de otras 54 citas y 52 citas más. Esos tres autores son los autores más citados. Asimismo, podemos ver que hay un total de 92 editoriales que han sido la base para crear estos documentos científicos. Aquí también los clasificamos en pequeños productores, medianos productores y grandes productores. Realmente, grandes productores son cuatro editoriales cuando pequeños productores, al igual que pequeños autores, se solapan. Es decir, que las editoriales con los pequeños autores, así como diferentes productores, se ve que serán pequeños y medianos productores en este tópico de interés. Los causantes de generar esta literatura científica. Asimismo, también podemos ver las principales instituciones y las colaboraciones internacionales que hemos podido ver en ese mapa. Donde Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, China, República Chica, Irlandia, Noruega y Singapur, están relacionadas con la producción científica. Como resumen del artículo, ya que esto es un poquito, un minuto, y tendríamos que ahondar más en la temática del tema, así como los subapartados que podemos ver en el artículo científico que os hacemos muestra, el tópico de pedagogía emergente es relevante en el ámbito educativo. Es decir, que es un tópico totalmente educativo. Se recomienda analizar esta investigación, así como nuevas investigaciones, en próximos años para consolidar nuevos modelos educativos que puedan ayudar a la crisis post-COVID que se vive, y no solo la crisis post-COVID, sino las crisis generacionales que se están viviendo en el sistema formativo y en el sistema educativo. Lo que permitirá actualizar de una manera más exhaustiva los modelos a intervenir en ese proceso. Muchas gracias. Espero que estén interesados en este artículo y que lo vean más detalladamente. Un saludo y buenas tardes.